Las aerolíneas que operan en Nicaragua anunciaron que alargarán hasta agosto la reanudación de los vuelos en el país debido a la pandemia del coronavirus. Aunque se tenía previsto que en julio retomaran su itinerario, nuevamente decidieron postergar esa decisión. Pese a que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no cerraron las fronteras de forma oficial, las compañías, desde finales de marzo, decidieron suspender sus servicios. La exquerrillera sandinista y fundadora del MRS, comandante Dora María Telles, aseguró que le ganó la batalla al COVID-19. Telles, una de las más críticas a la dictadura de Nicaragua, confirmó a Artículo 66 que cumplió con su tratamiento médico y que ya se siente bien, pero indicó que aún continuará en reposo. Desde el 27 de mayo, empezó con síntomas del coronavirus, como fiebre y problemas respiratorios. Mario Humberto Torres Sandoval, productor general de Canal 10 y Canal 11 de televisión del Grupo Ratenza, falleció la noche del domingo como consecuencia de un síndrome de dificultad respiratoria aguda y neumonía, provocada por el COVID-19, según dicta la epicrisis emitida por el Ministerio de Salud. Torres estuvo internado durante dos semanas en el Hospital Salud Integral en Managua, donde requirió de oxígeno artificial ante la falta de respiración. La Federación Nicaragüense de Karate informó a través de su página oficial en Facebook el fallecimiento del profesor de esta disciplina, Eugenio Rocha Castro, quien también fue docente por más de 15 años en la UNAM Managua. Aunque se desconocen las causas del fallecimiento, fuentes en condición de anonimato dijeron a Artículo 66 que el maestro presentó síntomas del COVID-19 y que además, en primera instancia, estuvo internado en el Hospital Fernando Vélez en Managua, pero al necesitar ser intubado, lo trasladaron al Hospital Alemán Nicaragüense. Siete médicos nicaragüenses que fueron despedidos arbitrariamente por el MinSA interpusieron una demanda laboral ante el Complejo Judicial de Nejapa en Managua para exigir el reintegro a sus labores y el pago del salario no remunerado tras la suspensión de sus contratos. A los especialistas les basaron factura por demandar mayores medidas de protección para el personal de salud debido a la pandemia. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.